Sean todos bienvenidos, damos inicio a esta emisión del noticiero de los PEC con una inquietud de uno de nuestros seguidores. Cordial saludo, mi nombre es Iván Rodríguez, soy de la ciudad de Bogotá y quisiera preguntar si en el sistema penitenciario, en las instituciones penitenciarias como tal, manejan la historia clínica electrónica y cómo la han implementado. Muchas gracias. En cumplimiento de la implementación del sistema de información de historia clínica electrónica, la USPEC ha llevado a cabo mesas de trabajo conjuntas con el INPEC para definir alternativas adecuadas en la contratación de un sistema interoperable que cumpla con las características obligatorias del sistema integrado de información en salud. El INPEC entregó a FUIDO Central la ficha técnica ajustada y el 16 de noviembre del año 2021 se recibieron las ofertas económicas por parte de las empresas interesadas. Actualmente la entidad se encuentra en la fase de socialización con el objetivo de asignar los recursos pertinentes para adelantar la contratación del software que mejore el ajuste a las necesidades del INPEC. ¿Saben qué es el programa anual de auditoría? La respuesta aquí. El programa anual de auditoría es el documento formulado y ejecutado por el equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno y aprobado por el Comité Institucional de Control Interno, SISI, cuya finalidad es planificar y establecer actividades a cumplir anualmente para evaluar la eficacia de los procesos de operación, control y dirección. Dentro de sus principales objetivos está 1. Identificar oportunidades para mejorar el sistema de gestión 2. Determinar y comprender el contexto de la organización 3. Evaluar riesgos y determinar métodos para tratarlos. ¿Quién realiza seguimiento a la ejecución y control de los avances? El SISI y la Oficina Asesora de Planeación de la USPEC. A través del link que se encuentra en pantalla pueden revisar nuestro programa anual de auditoría para la actual vigencia y conocer las áreas que serán auditadas próximamente. Con esta nota nos despedimos. La próxima semana nos vemos con más noticias de la USPEC. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales para enterarse de primera mano de lo que sucede en nuestra entidad.